sobre el baby sobre el baby baby bitches sobre el baby quien va a comandar donde quieran quiero y donde quieran yo el quiero apale aquí otra vez en el mar en el mar no 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 que rio por ahí מד no es no la se le escapó a este vato a la a la la Nos vengan a chocar con esa madre Los vamos a chocar Ahí está Terry Ya le falta un poquito para que se muere Está el puto Cuidado Terry a la verga Tengo que ir a la verga Seguimos a la verga Oh, ¡sí! Tengo un punto marco ¿Qué es la verga? ¿Qué es la verga? ¿Estás tirando ahora? ¿Estás tirando? ¡A la verga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué necesitas? ¿Qué? Pue! ¡A.R. ¡Gracias, tengo una. ¡Lemme verle! ¡Gracias, tengo 30! ¡Vamos a 30! ¡No, no lo tenemos a A.R. ¡A.R. es aquí, man! ¿Vacuase quiero? ¿Dónde están los disparos? ¿Dónde están los disparos? ¿Dónde están los disparos? Eso es demasiado, ¿verdad? Es mierda Ej, debes ver el que tengo clipped, ¿verdad? Um... ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está el relojado? Pero mi mono se queda así El guato se hace self-kill y se levanta y me mata, güey No lo he grabado Enemies UAV, en frente 25 están todavía en KO ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, eso es random Sí, Bergucci es un random Enemies UAV, en frente Enemies... Enemies UAV, en frente Enemies UAV Enemies UAV, en frente ¿Eres un plan o no, amigo? A bolita Tónde está su plan ¿Dónde está su plan? ¡Una puta, alilerio! ¡Una puta, revienta, amigo! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! Marcalo 30 Marcalo 30 Marcalo 30 Marcalo 30 para ahi para ahi para ahi Adentro Le voy a llegar por aca Voy por aca Voy por aca Voy por aca Marcamelo Que onda Sorpresa Mad F***** Voy a pompiarlo Yo no es que ha hecho viej*** Que no es que ha hecho viej*** Yo traigo toda la verga rosada De tanto a pompear gente Jajajaja 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 Ahí esta uno 22 Esta arriba se me hace 22 m Ay Pintan Quedan Dos Caen Vean Vean Os Vale Vale Calma Ya Ya Calma Vale hay hay a la arriba güey el tiro está de arriba todavía right here right here está aquí está aquí está el puto aquí está marcate la verga la verga empezando a la chingada güey va a tratar de chingármelo de acá güey está encerrado a la chingada está dando el a la Right there, right there. Where, where, where? Did you get the beat? Jass is inbound! C'mon, boys. Let's go to the top! On the way to- Everybody got a place? Do anybody need a place? I'm getting it. No, we're good, we're good. Our team is in safe zone. Dirty, dirty heels over here. Enemy's in the air on our track. Good guys, Q. Midcal, aquí. ¿Qué tal, chicos? Vamos, chicos. Vamos para arriba, vamos para arriba, Tice. ¿Qué color? Sí, eso es. Vamos ya, nosotros tres vamos aquí para arriba, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Seguimos en la torre Seguimos en la torre Seguimos en la izquierda Seguimos en la izquierda Seguimos en la izquierda ¿Está bien? ¿Está bien? No, bro Tenemos esto, tenemos esto Tenemos esto, tenemos esto ¿Qué me? Oh, f***, I forgot F***ing rally ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya se tiró, ya se tiró para abajo! ¡Se tiró para abajo! ¡Gaventur Contrides located! ¡Better, es, es, better that way! Oh, yeah, he's over there by the stairs, right? ¡Todo con el colegio! Más, vayas, vamos a la la. Me acabamos deráir. We off the air normally, so we good. Garotas, vamos a reloca. Me move rápido. Let's just wait. Let's kill everybody. And stop. I'm under fire. , I am a her. Yeah, it does. ¡Suscríbete! ¿Por qué, hermano? ¡Esto de AR! ¡No, no, no! ¡Para ahora! ¡Para ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, ¿verdad! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! ¡Ahí va Tony! ¡Oh! ¡Yes, go! ¡Eh! ¡1 versus 1! ¡Ahí está atrás! ¡Ahí está atrás! ¡Fíjate a Tony! ¡Fíjate a Tony! I don't know where the fuck he's at ¡Fíjate a Tony! ¡Fíjate a Tony! ¡Fíjate a Tony! ¡Yes sir! ¿Viste cómo se hace Jerry a la verga? ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ha, ja, ja! ¡Bueno, buen, bueno, guys! ¡You did good! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!